¡Muy buenas Gen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es otra batalla más del Cirtase Total War. En esta ocasión es una batalla contra la IA de nuevo. Más que nada porque no me atrevía a probar el mod en el online. Más que nada creo que tampoco habría sido capaz porque estoy jugando en una mala hora ahora mismo la verdad. Por la mañana. Entonces, la cuestión es la siguiente. No es el Cirtase Total War tal cual, sino que es el Divide and Conquer. Sí señor, que es el submod del susodicho Cirtase Total War. Y bueno, vamos a echar un vistazo a las unidades de los elfos de Zranduil, del Bosque Negro. Y a los enanos de las Colinas de Hierro y Erebor. Que no sé por qué, pero en el mod están los dos juntos cuando deberían estar separados. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, este mod se salva por esta unidad. Los Sons of the Fallen. No os preocupéis, ya os lo enseñaré. Pero bueno, digamos que son la puta hostia. Entonces, vamos a empezar por los elfos. Que creo que prácticamente todas las unidades son nuevas. Fijaos, estos son los Jeren Elch Medium Infantry. ¿Medium, en serio? Joder, pues me han petado un poco, eh. Para ser medios. Bueno, pues aquí está, digamos una nueva unidad de lanceros. Para los elfos del Bosque Negro. Bueno, aquí se llaman Zranduil Ream. El reino de Zranduil. Luego tenemos aquí unos Gund Hinniren Light Infantry. Los cuales van con doble espadas. Ya los veréis, son bastante guapos. Luego tenemos estos, que son el Elbereth. Espera, a ver. Elbereth Guards. Ahí está la guardia de Elbereth. La cual son también medios. No me lo creo. ¿Medios también? Me cago en. Mira, estos son heavy. Pues mira, estos que habría dicho yo que son medios son heavy. Los Mithyr y Zenwire. Madre mía, madre mía. Los Mithyr y Zenwire. Y aquí están los Heirelang. Que son prácticamente los mismos de antes. Pero son espaderos. Esos espadachines. A dos manos, por eso. Luego tenemos otra vez la de la doble espada. Y otra unidad de Heirenege. De lanceros. Luego tenemos aquí los Woodland Warriors. Que son como, sí, los elfos. Los guerreros más normalitos. Normalitos, mediocres. De lo que viene a ser la unidad. De la facción, perdón. Y aquí tenemos uno de los más bestias. Que son los Elbereth Guards. Quards, perdón. Igual que los que hemos visto antes. Por aquí. ¿Dónde están los que hemos visto? Por aquí. Estos. Estos son uno de los más jodidos que tienen. Y después tenemos también arqueros Heireveng. Heireveng, mejor dicho. Los cuales también tienen pintas de ramperlo todo. Y los que sí que son seguramente uno de los mejores arqueros. Si no los mejores. Son los Elder Guards. O la guardia de los Elder, ¿no? O la guardia Elder. Como queráis pronunciarlo y traducirlo. Y lo que queráis. En fin. Que de hecho se ven. Están tremendo. O sea, molan un cojón y medio. Fijaos como molan. Madre mía. Pero bueno. Nadie mola más que los enanos. Al menos para mí. Y ahora los vamos a ver, chicos. Los enanos de Erebor y de las colinas de hierro. Que me repatea. Que estén en el mismo sitio. No debería ser así. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Primeramente tenemos aquí. Los Hammerers. O los martillos de Gundabad. Ahí están. Martillos de Gundabad. Me recuerdan muchísimo a los Hammerers normales. Incluso en el tipo de Yelmo y tal. Y de hecho creo que había unas miniaturas también. Del Señor de los Anillos. Que eran estos tipos. Y son muy parecidas entonces. Porque me suenan que eran bastante parecidas a estas. Miran como molan tío. Molan un cojón. Luego tenemos también a la guardia de hierro. Estos los conocéis de sobra. Es la de siempre. Y luego tenemos una de las unidades más rotas. Que pueden haber dentro del ejército de los enanos. Que son los tipos estos. Los Blacklock Engineers. Que son como ballesteros muy chetos. Pero muy chetos. O sea. Cuando digo que son muy chetos. Son muy chetos. Aunque en esta partida no es que vayan a hacer demasiado. La verdad. Ya sabéis que los elfos tienen los mejores arqueros del mundo. De Tolkien. Incluso en Warhammer. Aquí tenemos al general. Que son Orokarni. Que también están muy bien hechos. También con esta tonalidad de la armadura de las películas del Hobbit. Rojiza. O sea que está muy bien hecho. También con el trasfondo detrás. La verdad. Mola un cojón. Orokarni no balls. Y. Bueno aquí tengo lo mismo. Otra de martillos de Gundabad. Y otra de guardia de hierro. Y finalmente chicos. Tenemos la puta unidad clave de este mod. Que es esta. Son. Los Sons of the Fallen. Vámonos. Fijaos. Que magnificencia chaval. Es que no se puedes. Es que no puedes molar más. Es que no pueden molar más tío. Es la puta unidad del mod. Del submod mejor dicho. Fijaos. Las crestas. Los yelmos. El armadura de las películas. El escudo. Son lanceros. Solo faltaba que fueran piqueros. Entonces ya serían mi puta unidad. Preferida. De la historia. De hecho. Ya lo es. Pero si no. Sería la hostia. Ya sabes. Fijaos las banderas. Ahí con las. Con el abecedario enano. Con las runas enanas. Bueno. 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 Aquí está la bandera de Erebor. Y de las colinas de hierro. Es lo único que le puedo reprochar a esto. ¿Veis? Que sean enanos de Erebor. Y de las colinas de hierro. Joder. No es lo mismo tíos. Que están empeñados en meterlos siempre. En el mismo de esto. Pero no es lo mismo. Bueno. Y no me puedo quejar. Porque. Sí que es verdad. Que. Coño. En el otro mod. En el mod del Zirtex. Ya es que meten los enanos a todos en el mismo grupo. Así que ya es un poco peor incluso. Pero bueno. Digamos que. Dentro que hay. Hostia. Mira como corren los cabrones. Corren. Corren como diablos. Mira. 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 No están rápido. Está normal. Hostia. 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 No lo sabía que corrieran tanto. Mira. 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 Los enanos van como 5 veces más lentos que estos. ¿Sabes? ¿Estos qué son? Estos son guerreros. Wardens. ¿Estos son arqueros? No. Son como jabalineros. ¿No? O algo así. ¿Extraño? Sí, sí. Son jabalineros. Tú. Aquí ya me están disparando desde aquí. Fijaos dónde estoy yo. Estoy a tomar por culo. Ya me están disparando. Bueno. Primeras cargas. Primeras cargas. Vámonos. Vamos. Sons of the Fallen. Demostrad a los elfos quien manda en las colinas de hierro. Vamos. Boom. Perfecto. Vámonos. Uh. Se me escapa. No. No se me escapa. Estos son muy chungos. Uh. Mierda. 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 Necesito refuerzos en ese flanco. Fijaos. Tengo aquí estas dos unidades de refuerzo. Que de hecho en cuanto me dé cuenta haré Roku y Paka. Y me los voy a comer. Y aquí también. No sé por qué estoy yendo para otro lado. Si es para allá. Gilipollas. No os preocupéis que lo arreglo. ¿Vale? Aquí se cuelan estos. Que van a pillar como los campeones. De hecho mirad. Carga. Carga. Carga guapa con los Hammerers. Con los martillos de Gundabad. Vámonos. Los martillos de Gundabad parece que estén rotos. Pero. Hostia. Vaya lagazo me ha metido ahí. Los martillos de Gundabad parece que estén rotos. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Eh chicos? Estos sí que están rotos. Estos sí que son. Estos sí que son. Estos sí que son. Otro puto nivel. Fijaos. Me cago en la puta. Cómo molan los cabrones. Vámonos. Vámonos. Aquí ya se están. Aquí. Buah. Sí. Mira. Aquí les he pillado la retaguardia. Porque me he colado por este hueco de aquí. Y aquí estoy dándoles la vuelta. Voy a enviar a estos a por estos. Para entretenerlos. Mientras doy la vuelta con los martilladores. Que de hecho debería hacerlo al revés. Creo yo. ¿No? Mejor. Es que no sé cuál es mejor que de las dos. Yo creo que es mejor la guardia de hierro. ¿Eh? De todas formas. Pero coño. Los martilladores. Mirad cómo molan tío. O sea. Es que molan demasiado. Vamos a ver a los elfos. Fijaos. Estos sí que los conocíais. Ah no. Estos no son. Hay una unidad de elfos lanceros. Que son los de siempre. Que no sé dónde coño están. Creo que al final las he quitado entonces. Porque no la veo. No sé dónde coño están. Pero bueno. Son iguales que estas. Pero digamos que con la capa verde claro. Iguales que estos. Pero bueno. En cuanto a eso. El resto son todas nuevas. En el bando de los elfos. De Thranduil. Que ya sabéis que antes eran elfos silvanos. Y a tomar por culo. ¿No? Pues ahora están los elfos de Thranduil. Y los elfos de Lorien. De los Lorien también. Aparte. Digamos. Y de los enanos. De los enanos tenemos. A los enanos de Ered Luin. ¿No? También tenemos a los enanos de Cazatum. De Moria. Y obviamente a estos enanos. ¿No? Los enanos de las montañas. De las colinas de hierro. Y de las. De Erebor. Aquí veis que estoy dando la vuelta. Con los martillos. Martillos de Gundabad. Y aquí ya se ha dado cuenta la IA. Fijaos que la IA no juega mal. ¿Eh? Y además mira. Que me planta acá y todo. Para ver si le cargo. Hija puta. Madre mía. Lo bueno es que así. Puedo intentar machacar a estos de aquí. Mientras estos están un poco aquí. En plan. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Y mira que aquí justo se dan la vuelta. Y digo yo. Ah está. Este es el momento. Este es el jodido momento. Lo malo de los elfos. Bueno no. Lo bueno que tienen los elfos. Y malo para mí en esta ocasión. En esta batalla. Es que los arqueros os funden. O sea. Los arqueros os funden. Pero lo flipáis. Mirad. Aquí tenemos otra unidad nueva. Que no la había enseñado. Estos son los maestros del concilio de los elders. Fijaos. Cago en la puta. Como molan también. Con la armadura plateada. Madre de amor hermoso. Estaría bien que tuvieran caras distintas. De hecho es el mismo modelo repetido 20 veces. ¿Cuántos son? 37. Es el mismo modelo repetido 37 veces. Pero bueno. Tampoco le puedes pedir mucho a un juego que lleva. Pues unos. ¿Cuántos lleva? 10 años ya. O por ahí. Que salió. Creo que salió en 2007. Con lo cual casi 10 años. O sea. Imaginaos. Y estos pavos. Estos pavos los rompen. Y además fijaos que tienen escudo y todo. O sea. Que también son buenos. En combate cercano. Combate cuerpo a cuerpo. Así que cuidadín. Cuidadín. Pero. Lo que no saben es que yo tengo a mis. Lords. Ay lords. Sí. Mis Sons of the Fallen. Que están aquí. Los cuales lo petan demasiado. Aquí los estoy rodeando por completo. Como veis. Los flancos. Los he solido ganar siempre. Con los enanos. Fijaos. Aquí estoy con superioridad. Por cierto. Aquí está el general petándolo. Fijaos el general que lo peta. El general lo ha petado mucho en esta batalla. Y ya lo veréis al final de la misma. Porque creo que fue la unidad que más baja se hizo. La del puto general. O sea. Imaginaos. Que no escatimé. O sea. Envié al general al frente de batalla. Y además. Ya veréis luego que lo envío solo por todo este grupo de aquí. Porque mira. Porque me dio por hacerlo así. La verdad es que busco un poco más la epicidad. Tampoco quiero hacer batallas tremendas. Sino que sean épicas cuanto menos. ¿No? Fijaos. Fijaos. Sons of the Fallen. Reivindicaros. Estas tierras son de los enanos. Aquí no pinta nada un elfo. Ya sabéis. Bueno. Esto. Porque no lo sepa. Estos son las colinas de hierro. Estoy jugando en el mapa de las colinas de hierro. Por eso lo digo. Y no por nada más. La verdad es que un fallo que le veo al mod. Es. Primero. Lo voy a alejar un poco. Porque no me voy con a mí mismo. Fijaos que aquí dejo al general un momento. Porque voy a aprovechar a rodear con todas estas unidades. Este flanco de aquí. Lo que decía. Un fallo que le puedo llegar a ver al juego. Al mod. Perdón. Al sub mod. Recordad. Es que la única unidad que mola. Es esta. Y bueno. Se podría estar mejor. Claro que sí. Pero obviamente. Molar mola un cojón. ¿Vale? Los Sons of the Fallen. No obstante. Yo lo que habría hecho. Es a toda la infantería. Toda la infantería de esta facción. De los enanos de Erebor. Y las colinas de hierro. Al menos diferenciar entre una y la otra. Eso sí. Pero digamos. Que todos aquellos que sean. No sé qué de Erebor. ¿Sabes? Espadachines de Erebor. O lanceros de Erebor. Yo que sé. Cualquier cosa así. Que tengan el skin. La armadura. De Erebor. Joder. Igual que estos. Fijaos. Lo que pasa es que estos son norocarnios. O sea que tampoco se está exactamente. Sería. La armadura que tienen estos. ¿No? La armadura que tienen estos. Quizá el yelmo lo habría puesto normal. Sin la cresta. Y haber hecho espadachines. Lanceros. Piqueros. Ballesteros. Todo igual. Pero con el mismo. Con la misma skin. Para que me entendáis. Incluso. Fijaos. Los ballesteros. Que tienen el cuerno. O sea. Los cuernos. Sí. Tienen cuernos. Pero tienen el yelmo. De la peli. Igual. Y lo que no tienen es la armadura. Fijaos que también se cubren. Con el escudo. Que mola un cojón. Esta animación. La verdad. Y dentro que cabe. A ver. El mod no está nada mal. El submod. Perdón. No está nada mal. De hecho. Está muchísimo mejor. Que el mod original. A mi parecer. Y de hecho. Estoy pensando. En hacer una. En hacer una campaña. Incluso. O sea. También está muy bien. Diferenciado. Dolan Roth. De Gondor. También. O sea. Hay muchas facciones. Muchísimas facciones. No os podéis llegar a imaginar. La de facciones que hay. De hecho. Creo que va a haber. Hay menos facciones. Pero casi al nivel de Rise of Mordor. Que de hecho. Ya veremos cuantas facciones hay. Y vamos a hablar de ellas. En breves. Lo malo que tengo ahora. Es que va a salir Warhammer. Y obviamente. Voy a tener bastante trabajo. En cuanto a ese juego. Y no me dejará mucho tiempo. Para hacer otro tipo de vídeos. Que os tengo acostumbrados a hacer. Tanto el de Rise of Mordor y tal. Pero es lo que hay chicos. Va a salir uno de los mejores juegos. Que he estado esperando yo. Toda mi joída vida. Y obviamente hay que aprovechar. Fijaos. Fijaos. Otro plástico bien aquí. Vámonos. Los lords. Los señores de. No. Los hijos. De los caídos. Sons of the Fallen. Me cago en. Me cago en. Y aquí está la guardia de hierro. Que de hecho. Aquí me doy cuenta. Porque mira. Aquí estoy mandando a mi general. A mi jodido general. Contra todos estos elfos. Lo bueno es que no me disparan a mí. Están disparando a los que están más lejos. Por suerte. Porque si me hubieran querido disparar a mí. Me fundían. De un par de ráfagas. Y he enviado al puto general solo. Aquí ya me están disparando a mí. Qué cabrones. Pero bueno. Aquí justo. Entretengo lo máximo. Para que no. Para que paren de disparar. O al menos con tanta rapidez. Incluso esta guardia de hierro. La enviaré para allá. Para un poco. Proteger al general. Porque si llego a perder el general. Ya os digo yo. Que habría perdido la batalla. Fijaos que aquí. Estos cabrones son muy jodidos. De hecho. Se me están. Se están petando a una unidad. De Sons of the Fallen. Pero lo que no saben. Es que tengo más. Aquí estoy ganando. Por mayoría. Fijaos que tengo. Los tengo prácticamente. Rodeados. Bueno. A excepción de esta unidad. Que es la que ha venido ahora mismo. Y me ha joído un poco. Luego tengo aquí. Los dos Ballesteros. Que mirad lo que han pillado. Esto es obra de los elfos. De los arqueros elfos. Para que veáis. Joder. Como petan los cabrones. Aquí. Fijaos. Que ya está el flanco. Totalmente. Desértico. Y repleto de cuerpos de muertos. Y aquí. Es donde os decía. Que voy a entretener a los arqueros. Con dos unidades. Más que nada. Para que no me peten. Desde la distancia. Que aún así. También me disparaban. Pero bueno. Aquí ya se estoy rodeando. Aquí ya les estoy rodeando. Por completo. En el centro. Eso es muy buena. Muy buena noticia. Y lo que me preocupa. Es que tienen aún esta unidad aquí. Tocando los cojones. Y esa unidad es muy buena. Y aparte que aquí. Parecía que estaba todo controlado. Pero fijaos. Que ya se está. Un poquito. Se está. Equilibrando la cosa. Un poquito. Joder. Que no sé hablar. Y bueno. La verdad es que la batalla en sí. Está epiquísima. Y muy justa. Muy justa chicos. Ya lo veréis después. Porque ahora parece que esté ganando. La verdad. Parece que esté ganando de paliza. Pero ya os digo yo que no. Además. Es muy. Ha sido muy larga esta batalla. Fijaos. Aquí me estoy petando a esta unidad. Bueno. Petando. Entre comillas. Pero fijaos que siguen disparando. Aunque nos estemos pegando aquí en el frente. Siguen disparando ahí al fondo. Y eso no me iba para nada bien. Así que estaba jodido. Estaba jodido. Porque aún así me estaban haciendo bajas los arqueros. Que me gustaría poder ver las bajas que se han hecho los arqueros del ejército enemigo. Aunque no sé si se puede ver. La verdad. Ahora lo probaremos de todas formas. Creo que puedo verlo. Y los que sí que no han hecho mucho en esta ocasión son estos. Ya os he dicho al principio que estos tipos estaban rotísimos. Y la verdad es que lo están. Pero en esta batalla pues no han servido de mucho. Ya sabéis que teniendo tanta superioridad en cuanto a arquería los elfos. Fijaos estos tipos de aquí que me están disparando. Me estaban disparando desde aquí tú. Mira, mira. Me están disparando desde aquí. Ahí al fondo tío. ¿Qué puto rango es ese tío? Mira, 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 mira. ¡Dios! Desde aquí chaval. Pero ¿qué rango es este tío? Y digo que los enanos están rotos. Mira, mira, mira. Madre mía tío. Estos tipos se han tenido que hacer una de bajas. Que lo flipas. Además esa es la de general. Tócate los pies. En fin. Fijaos. Aquí ya se está nivelando un poco la cosa. Aquí estamos con la unidad de elfos de Heir Ebeng. Que son una especie de... Bueno, no. Estas son arqueros. ¿Qué cojones? Son los arqueros tío. Me estoy pegando con unos arqueros. Y aún así no hay forma. Y lo jodido es esta tío. Lo jodido es esta parte de aquí. Porque por ejemplo aquí veis que estoy con una unidad entera de Sons of the Fallen. Pero por ejemplo aquí me están petando a estas que estaban aquí defendiendo. Y se va a quedar en un combate bastante igualado al final. Además que fijaos que por aquí ya me ha cargado con los tochos estos. Del concilio de los elders. Así que no está acabado esto ni por asomo chicos. Y aquí la unidad como para variar se divide. Y unos se pegan por aquí y otros se veían por allá. Cuando se les estaba diciendo que pegaran todos a esta unidad que estaba casi entera. Y bueno, pues dentro que cabe la batalla mola un cojón. Madre mía, madre mía chaval. Los elders estos son muy buenos. Lo malo que tienen es que solo tienen 90 soldados por unidad creo o algo así. Si no recuerdo mal. De todas formas creo que tenían más unidades y todo los elfos en esta batalla. Ahí estamos, aquí estamos petando a esta unidad. Entreteniéndola, ahora sí que están prácticamente todos entretenidos. Ahora no pueden disparar, o la mayoría no pueden disparar. Pero los que sí que pueden disparar y casi que son peores. O sea, son más peligrosos me refiero. Son estos de aquí, fijaos. Joder, es que no se ve ni de dónde están disparando, macho. Madre mía, ¿dónde está? Hostia, me están disparando a esta unidad de ballesteros, chaval. O sea, de punta, de punta a punta del mapa me están disparando. Mirad, mirad, mirad qué rango tienen. De aquí a aquí, tú. Madre mía. Bueno, va. Sons of the Fallen, petaros a estos ya. Que si no, se va a volver la batalla en contra nuestra. Fijaos que ahora mismo estamos ganando por muy poco porcentaje. Para lo que estamos viendo. Fijaos que aquí solo tienen una unidad. Aquí también solo tienen una unidad, aparentemente. Aquí ya los estoy volviendo a envolver un poco, entre comillas. Y aquí estos deciden ir a por mis ballesteros. Que ya hacían poco, imagínate ahora, ¿sabes? Y me gusta ver con qué arma van a melee. ¿Con un martillo? Ah, yo pensaba que sacarían el escudo y todo. Estaría más guapo. Y también el fallo que veo en cuanto a los elfos de Thranduil, por ejemplo. Es que la skin no es como la de la película, tío. O sea, ¿os imagináis tener a estos tipos pero con la skin de los elfos de Thranduil de la peli? O sea, molarían un cojón y medio. Y de hecho creo que en el Rise of Mordor lo estaban haciendo de esta forma. Así que cuidadín, cuidadín. Hay gente que no tiene mucha esperanza en el Rise of Mordor. No entiendo por qué. Para mí puede ser el mod definitivo. O sea, sin lugar a dudas. Sería la hostia que saliera para el Warhammer. La verdad. Aunque para eso tendríamos que esperar aún más tiempo. Así que yo casi que prefiero que salga para la tira. Que poder jugar ya. Que no esperar tres o cuatro años más. Para que salga un mod para el Warhammer, tío. Es que, no sé. Es como muy... Tengo mucho hype, ¿sabes? Entonces no me sé... Controlar. Por llamarlo de alguna forma. Fijaos que aquí han venido estos ya. Los elders que estaban a la otra punta del mapa. Fijaos lo que han corrido. O sea, estaban ahí, chaval. Y ya están aquí. Y de hecho, esto es lo que hace. Es que... Que sí, que sí. Lo que tú digas. Esto lo que hace es que en la parte central, como podéis ver, vamos a empezar a perder. Fijaos que tienen dos unidades de élite. Y yo tengo mis unidades de élite, pero están súper tocadas. Fijaos, a ver. Tengo 16 por aquí. Tres por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo dos por aquí. Y en cambio ellos tienen una unidad entera, 69. Y esta que prácticamente lo es. Porque, bueno, está ahora en 25. Pero desde luego, fijaos que está muy cheta esta unidad, eh. Y aquí consigo quitar a la guardia de hierro de uno de los flancos. Y para meterla en combate por aquí. Porque es que si no habría sido una derrota aplastante en el centro. Mientras, con mis Sons of the Fallen, intento petarme de una maldita vez esta unidad. Que no veáis cómo aguanta, eh. Fijaos cómo aguantan las unidades en el mod. Y en el juego original también, en el vanilla. Aguantaban un cojón las unidades. Pero, 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 bestial, eh. Y aquí incluso, aquí, fijaos que llevo toda la batalla pegándome con estos tíos. Y no hay manera. Y en cuanto me pueda sacar a estos de encima, pues podré enviar refuerzos. Y acabar con la zona central. Porque esta zona está bastante controlada. Eso sí que es verdad. Pero como veis, esta zona está bastante jodida. Tenemos aquí a los Elders. Que fijaos que van con una hacha de mano. Y con el escudo. Mira cómo molan. La verdad es que el diseño mola un cojón, eh. Sí señor. Mira, mira, mira. Molan un huevo. Molan un huevo. Aquí viene un tío solo. ¿En serio? ¿Este dónde sale? Mira, 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 mira. Toma. Un cogote. Me ha dado una colleja en el cogote, macho. Bueno, ¿qué? ¿Hemos petado ya estos o qué? Aquí al final creo que diré... Venga, toma por culo. Es que hay aquí... Sí, sí, sí. Aquí al final, como veía que no acababa de matarlos. Pues he dicho, coño, os quedáis ahí. Y envío refuerzos. Porque si no me petan aquí. Fijaos que ya me quedan aquí 19. Cuando las he enviado prácticamente enteras. Y aquí aún les quedan 55 y 22. O sea, vaya puta bastada de unidades. Y luego vengo por aquí también. Porque justo acabo con esta peña de aquí. Que les quedan 12 aún. Y a mí me quedan 22 y 33. Eso sí que es verdad. Yo creo que he ganado por estas de aquí. Y obviamente por haber ganado en el flanco derecho mucho antes. Y bueno, pues dentro que cabe. La batalla ya no puede dar más de sí, chicos. La verdad es que... A ver si consigo... Voy a darle un poco de ibedilla. Fijaos, ¿veis? Aquí ya me he soltado de este flanco. Las he metido contra estas. Y ahora vendré con esas de ahí. Y también les cargaré por la espalda. Y esto habrá decidido el transcurso de la batalla. Fijaos que una batalla bastante equilibrada. Al fin y al cabo. Me cago en todo. Yo pensaba que sería o muy equilibrada o muy poco equilibrada. Para mí. Para mi favor. Y al final, pues fijaos... Ah, sí. Mirad. Mirad qué hace. La IA lo que hace es mandar una unidad corriendo a por estas. Para entretenerlas. Y así poder matarme con esta unidad el resto. Pero lo que hago es pasar absolutamente de estas. Ahora veréis que salgo corriendo. Y intento matar a estos pavos. Porque lo que intentaba hacer yo era matar al general enemigo. Más que nada porque así se decantaría la batalla definitivamente. Y de hecho, no lo mato, pero hago que huya. ¿Vale? Entonces eso es la puta clave, chicos. De hecho, si hubiera muerto mi general, ya os digo que habría perdido yo. Sin duda. ¿Veis? Aquí ya los he rodeado por completo. Mirad. Y aquí ya empieza a huir en general. ¡Vamos, enanos! ¡Vámonos, enanos! Por Erebor. Por las tierras... Por las colinas de hierro. También. Vámonos. Aquí ya voy a formar en línea y voy a intentar matarlo con los ballesteros. Pero no, no soy capaz. Desde luego, se me escapa el general. Fijaos que... No sé si es este. Este no es. Creo que sí es el general. A ver. ¿Eres tú el general, amigo? Creo que sí eres tú el general, ¿no? Porque este no tiene mucha pinta de ser el general. Fijaos. Pues sí. Sí que es el general. No sé si es el general, chicos. Bueno, en fin. Que se escapa. La cuestión es que se escapa. Y bueno, Jen. Pues ya está. La verdad. Esto ha sido todo. La batalla. Y nada. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha estado muy reñida hasta el final. Y lo que quiero ver ahora ya es lo que queréis ver todos, ¿no? Lo que son los stats finales. Las estadísticas de la misma. Y bueno, la verdad es que yo pensaba que iba a perderla, ¿eh? Fijaos. Como habría perdido... Si llego a perder el centro... De hecho, me estoy pegando aquí con alguien. En serio. ¡Oh, mira! Se han bugueado. ¿Qué cojones? Se han bugueado a estos tipos. Están metidos bajo tierra. No me he fijado en esto en la batalla, ¿eh? No sé si se han bugueado ahora o durante la batalla. En fin. La cuestión es esa, chicos. Que si llego a perder el centro del ejército, habría perdido. Y aparte, si llego a perder el general, que me la he jugado a unos niveles tremendos. Si llego a perder el general cuando lo he enviado solo por los arqueros, habría sido el final de los enanos en esta batalla. No obstante, los Sons of the Fallen han sido clave. Han sido clave para la victoria. ¡Vámonos! ¡Akun Kazard! Bueno, en fin. Victoria ajustada. Ahí lo veis. Resultados de la batalla. Hombres desplegados. 1646 y 1753. Pues al final ha estado bastante equilibrada la cosa. Hombres perdidos. 1297 y 1668. Hombres restantes. 349 y 85. Y enemigos muertos. 1586 y 1497. ¡Joder! Y a ver, ¿quién ha matado más? Creo que me acuerdo yo. Pero, fijaos. 159. 159. Pues sí. 159 los Orocarni Nobels. El puto general es el que más ha matado, tío. ¿Os lo podéis imaginar eso? Madre mía. Eh... En fin. Chicos. También se han portado muy bien los Sons of the Fallen, obviamente. También. Fijaos que los... Los... Eh... Martíos de Gundabad. 141 y 102. Y ojo que los Engineers. Decía que no habían hecho mucho. Pero mira. 120 y 133. Y lo que querría ver, chicos. Es... Las estadísticas de este pavo. Que no creo que las pueda ver de alguna forma. En serio no las puedo ver, tío. Estaría bien poderlas ver, eh. Porque realmente quiero ver cuánta gente me ha matado y con qué unidades. Yo... Yo me la jugaría y diría que me ha matado más con el general y los arqueros, desde luego. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este pedazo de batalla. Que no os hablar. Y nos veremos en la siguiente. Hasta luego. Deu. Deu. Deu.